Música Búscame en un bolsillo tuyo que llevo tiempo viviendo allí Al lado de tu olor y de esa voz que endulza y envenena Búscate en un suspiro mío que he logrado sacar de allí Que tienes viviendo media hora Viviendo bien, muriendo apenas, salvando espacios, mordiendo estrellas Y dando ganas mujer ajena Viviendo bien, muriendo apenas, salvando espacios, mordiendo estrellas Y dando ganas mujer ajena Y es que no es tanto lo bella, si no lo he seguido Y es que no es tanto el deseo, si no lo he sufrido Y es que me vuelves a ver ajena, mujer Y es que no es tanto el deseo, si no lo he sufrido Y es que me vuelves a ver ajena, mujer Y ve pensando en otro vestido Búscame en un bolsillo tuyo Que llevo tiempo colgado allí La boca herida de tanto nombrarte Y no saber qué decir Búscate en mi despertador Que lleva noche sonando, aquí me tienes Viviendo media hora Viviendo dije, muriendo apenas, salvando espacios, mordiendo estrellas Y dando ganas mujer ajena Viviendo dije, muriendo apenas, salvando espacios, mordiendo estrellas Y dando ganas mujer ajena Y es que no es tanto lo bella, si no lo he seguido Y es que no es tanto el deseo, si no lo he sufrido Y es que me vuelves a ver ajena, mujer Y mi aliento será tu vestido Y es que no es tanto el deseo, si no lo he sufrido Y es que no es tanto lo bella, si no lo he seguido Búscame en tu cabellera Estoy viviendo y muriendo y sufriendo contigo Me tienes viviendo media hora Y es que no es tanto lo bella, no, 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 si no lo he seguido Al cabalgar tu cuerpo y al entregarte el mío Quiero vaciar mi vida en un gemido